qué tal chicos de the fortress bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy toca platicar acerca del remake de final fantasy 7 yo sé que me he tardado bastante el juego salió desde hace un par de meses sin embargo no lo pude jugar de lanzamiento pero finalmente llegó a mis manitas ya lo terminé ya le estoy dando una tercera vuelta bueno no tercera vuelta per se pero si estoy rejugando varias partes del juego está seccionado por capítulos entonces he repetido algunos capítulos para farmear experiencia encontrar los secretitos y uno que otro trofeo no creo platinarlo porque pues soy flojo la neta no hay cosas que no vale la pena sacar esos trofeos pero bueno es indiferente antes de empezar la nota respecto a las imágenes que van a ver para ilustrar esta reseña es footage del tercer episodio después de la parte que ya habíamos jugado en el demo es estar caminando por sector 7 haciendo algunas misiones adicionales nada de misiones de historia entonces no van a ver mucho para precisamente evitar spoilers aunque ya sea un juego que ya tiene meses en venta pues aún así nunca sabes exactamente cuándo alguien lo está jugando y cuando no ha pasado tanto tiempo pues creo que no es muy buena onda empezar a aventar spoilers y elegí esa parte porque ilustra el gameplay o por lo menos los elementos más básicos de la jugabilidad sin dar demasiado spoiler y como es después el demo comprueba que efectivamente es el juego completo no ya ven que luego les da algunas personas por hacer reseñas completas con sólo los tenemos pero aquí no es el caso no justamente escogí esa parte para que fuera después de las cosas que ya se habían visto pero sin llegar a muy avanzado para no arruinar sorpresas innecesarias así que vamos a aplicarle play al footage venga de ahí míralo nomás que queremos jure y ahorita va a empezar a correr el vídeo por sí solo si se quieren enfocar el mío si quieren enfocar en el vídeo da igual que hay que platicar acerca de este remake bueno mecánicamente es bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados en cuanto a final fantasy 7 se refiere que quiero decir con esto el juego ya no es por turnos sé que era como algo que muchos si tenían un tema ahí porque parte de revivir lo clásico parte de revivir la nostalgia es que el producto se mantenga íntegro sin embargo sí creo que a la luz del gaming en pleno 2020 un sistema de combate por turnos pues sería complicado sabes sería muy lento sería algo torpe inclusive y no muchos este lo aceptarían tan fácil es que ahí la puse en bucle para que se repita solito el vídeo por eso se reinició pero bueno no sería tan fácil de aceptar porque sí claro quizás el fan clásico obviamente lo va a comprar día uno pero no le puedes vender un juego a solo 50 mil 100 mil personas se lo tienes que vender a millones de potenciales clientes entonces sí necesitaba una modernización el juego es dirigido por tetsuya nomura que trabajó en el original como diseñador de personajes pero el director en aquel entonces fue kitase san que aquí la juega de productor sin embargo nomura en su papel de director es un nomura algo diferente a solo diseñador qué quiero decir con esto bueno ustedes conocen la saga de kingdom hearts que es un híbrido entre algo tradicional de final fantasy con el encanto o la magia de disney mezclando personajes originales con personajes de la casa del ratón miguelito y por supuesto personajes de square cloud y sefiroth tienen una presencia importante tanto en el 1 como en el 2 entonces son es una franquicia que ha sido muy muy cercana a nomura y que la ha moldeado a su gusto y a su visión repartida entre varias consolas y varias generaciones juegos en 10 juegos en 3ds juegos en psp juegos en play 2 ha hecho muchas cosas raras juegos el móviles mucho del backstory o de la historia de fondo para explicar ciertas cosas está en una aplicación está en un juego de móviles que es back cover entonces nomura es un trabaja en formas misteriosas por decirlo menos entonces pueden esperar cosillas similares sobre todo al final no les puedo decir exactamente bueno si puedo pero no debo decirles exactamente por qué pero al final es muy muy nomura es tiene ahí cosillas que si no eres muy fanático de kingdom hearts pues puede ser que te hagan bastante ruido porque si es una alteración al canon oficial por así decirlo pero a la vez no lo es es algo un poco complicado de describir sin entrar en muchos detalles que puedan arruinar el final pero era evidente que tenían que crear un nuevo final porque el juego original abarcaba muchísimo más que sólo esta zona el juego original venía en tres discos de play 1 3d lo cual hacía uno de los juegos más largos que tenía la consola aquí hubieran cabido los tres en el blu-ray sí seguramente sí digo las gráficas y son de muy alta calidad algunas cosas del escenario no lo son tanto y le cuesta trabajo la consola la velocidad de carga las texturas tardan muchísimo en cargar y en algunos casos ni siquiera cargan simplemente la prioridad del juego es cargar a los personajes y las cosas que están en primer plano y deja los fondos pues algo pelones porque de nuevo la prioridad de carga o la prioridad del juego es que los personajes se vean bien y el fondo pues es sólo eso no el fondo sobre todo cuando llegas como a las partes elevadas de midgar y volteas a ver los slums los barrios bajos pues si se ven digamos que es una manera de homenajear las gráficas del original porque si le notas que justamente para ahorrar memoria ahorrar los procesos muchas cosas del fondo pues se quedan de baja calidad pero eso sí los modelos de los personajes se ven brutales los cinemas están superan a pen children que una película si ya hay obviamente tiene otra forma de hacerse y otro presupuesto y si es una película algo vieja tiene como 10 años pero no deja de ser en su momento la forma la mejor forma o la con más detalle o con más calidad visual que teníamos de ver a estos personajes a barret a tifa red 13 vincent sefirot cloud todo midgar en general no aquí se ven muchísimo mejor supera con creces cualquier otra cosa que se haya visto respecto a fidelidad gráfica y una alta calidad en cuanto a modelaje de personajes se refiere efectos de partículas por todos lados ya sea que uses a tifa que pelea cuerpo a cuerpo uses a barret que puede pelear a distancia pero también tiene un par de armas que sustituyen sus rifles ametralladoras y cañones por un una como garra y una bola de picos que le permite también hacer ataque cuerpo a cuerpo pero no es tan recomendable la verdad es que barret funciona mejor a distancia a eric con hechizos mágicos y obviamente esos pilonasmo no hechizos mágicos bueno a eric ataca con magia y cloud pues tiene una selección de espadas evidentemente no están todas las armas del juego porque las armas finales son las armas celestiales pues pertenecen como a la parte final de final fantasy y aquí seguimos en nada más como en la parte inicial que es todavía más la cuestión de jugarle al ambientalista extremo con avalanche la historia por si no la conocen porque que un juego sea muy popular no quiere decir que todo mundo sepa sobre él y sobre todo los pormenores no quizás lo lo han oído mencionar por los crossovers en disidia la película crisis core y el mismo kingdom hearts pero quizás no saben de qué va la historia la historia básicamente es que esta compañía eléctrica llamada shinra que básicamente controla toda la vida el midgard pues lo hacen chupando la energía esencial del planeta básicamente la sangre del planeta que se le da se le llama mako entonces pues han molestado han jodido a mucha gente y este hay mucho descontento social entonces barrett es parte de este equipo llamado avalancha o avalanche si lo quieren decir en inglés donde buscan atacar a shinra de manera como ecoterroristas literal es lo que son entonces necesitan un mercenario que les ayude a derrotar a los soldados de shinra y poderse infiltrar al generador y poderlo explotar entonces contratan a cloud que tiene una amistad añeja con tifa que es otro de los miembros de avalanche y la dueña o camarera bartender del bar seven heaven y también te va a acompañar wedge y vix que son homenajes a personajes de la guerra de las galaxias a dos pilotos de la alianza rebelde y jesse que es como la encargada de los explosivos del grupo que pues ahí le tira el calzón a cloud pero lo hace más como por relajo entonces tu obligación como cloud es apoyar a avalanche por un módico precio pero conforme va avanzando la trama cloud se ve más involucrado a nivel personal no sólo con los miembros de avalanche sino con una vendeflores que lo encuentra al principio de la aventura y posteriormente se reencuentran en el sector 5 después de que cloud cae dramáticamente con un después de la pelea con una de las máquinas de shinra llamada el air buster y de ahí pues se dan cuenta de que las cosas no son tan simples hay mucho más en juego porque regresa un soldado legendario este programa de élite llamado soldier donde los mejores guerreros de shinra son el escogidos y son pues los más chipocludos del barrio durante el juego vamos a ver a cloud tener flashbacks obviamente las limitantes del play 1 no lo permitían ver en forma de video y eran texto tampoco había voces en aquel entonces pero aquí si ya lo podemos ver de una manera más visual sefiroth es posiblemente uno de los villanos más emblemáticos de los videojuegos entonces tampoco tenía caso que lo ocultaran tanto square sabe que la gente conoce a sefiroth lo hemos visto en infinidad de medios entonces creo que fue algo inteligente no ocultar que existe sefiroth dentro del mundo del juego pues evidentemente los personajes no saben que son tan populares en el mundo real entonces ellos no tendrían por qué saber tanto de sefiroth pero como jugador y este metacomentario era necesario reconocer que sabemos que ya existen estos personajes y aquí es donde entra el principal cambio respecto a la historia durante nuestro gameplay vamos a ver una especie de dementores llamada susurros los whispers que básicamente son los encargados de mantener la línea temporal no esto ya sería entrar de lleno en spoilers sólo digamos que los whispers representan a nosotros a los fans que hemos crecido con final fantasy 7 que conocemos la historia de a a la zeta y que no queremos que se muevan y que pasen eventos que contradigan la historia canónica de alguna manera sí sucede pero lo integraron de una manera inteligente porque hacer un remake siempre tienes dos rutas no tenemos la ruta de vamos a hacerlo cuadro por cuadro nada más haciendo esta actualización a gráficas y a mecánicas o vamos a tomar la historia en general pero la vamos a nutrir con nuevas añadiduras es decir la sinopsis se mantiene un grupo ecoterrorista llamado avalanche quiere destruir los generadores de mako de la compañía shinra hasta que se dan cuenta de que hay un enemigo más grande que la compañía que es sefiroth esa es la sinopsis general sigue siendo válida porque sigue sucediendo pero ya los detalles más pequeños o las detalles específicos de cómo suceden estos eventos o lo que sucede entre los grandes eventos pues sí ha sufrido alteraciones sobre todo porque tenían que crear un final un final natural para que el juego se sintiera completo se sintiera redondo porque al ser sólo una fracción de todo lo que es la historia de cloud y sefiroth y avalanche y shinra y midgar pues tenían que tener un nuevo punto para poder dar fin a este primer episodio y ya posteriormente lanzar el segundo episodio sin que se sienta que realmente cortaron contenido de este primer juego si al final de cuentas y mecánicamente vamos a tener que comprar más juegos sí para poder tener la historia completa de final 7 se va a tener que comprar quizás el siguiente episodio del remake para play 5 o quizás salga para play 4 y eventualmente tendrá una colección que incluya los dos o los tres juegos o inclusive hasta cuatro dependiendo que quiera hacer square sí aún así este juego por sí mismo vale bastante la pena porque si cuenta una historia completa no piensen en esto como que es la mitad del juego piensen en esto como que es parte de una saga así como infinity war tiene un final pero a la vez queda lo suficientemente abierta para que veamos endgame son parte de una misma historia pero cada una es su propia película entonces de alguna manera así funciona este final fantasy 7 remake es su propia historia pero queda lo suficientemente abierto para continuar lo que falta que es un viaje por el mundo persiguiendo a sefiroth para evitar que se haga con la materia negra e invoque el meteoro gigante que va a destruir la tierra por tanto la tierra se va a curar a sí misma con el maco sefiroth absorbe ese maco y se convierte en una deidad que es los eventos originales de final 7 eso quizás si sea un spoiler para el juego del 97 porque aquí no sabemos qué camino vayan a tomar a grandes rasgos seguramente va a ser muy similar pero también entra todo este juego que les digo nomura al final nomura no deja de ser quien es y hemos visto en kingdom hearts cómo ha metido viajes en el tiempo versiones alternas de los personajes los novaris que es el cuerpo que queda vacío después de que te conviertes en un heartless los heartless que es la oscuridad del corazón de una persona los dream eaters que son las pesadillas de las personas bueno los nightmares los dream eaters que emanan de la oscuridad de vanitas o sea ha habido vanitas que es la oscuridad extraída del corazón de ventus los fortellers que viajaron del pasado al cementerio de las llaves espada cuando luchu los convoc hay muchísimas cosas no kingdom hearts y tiene esa reputación de ser una historia rebuscada y muy confusa justamente por los viajes temporales las versiones alternas no sé si para allá vaya a tomar final fantasy 7 ese rumbo pero ya se empiezan a avisar se empiezan a asomar ciertos detallitos no murescos ya veremos ahorita es mera especulación no podemos asegurar nada hasta que vengan las siguientes partes el sistema de combate es rápido pero a la vez cauteloso cuando eliges un comando el tiempo se para cuando estás apretando el botón como si fuera un hack slash a la devil make cry o la god of war es pues bastante dinámico es bastante rápido entonces te da una como cuestión de ilusión de turnos atacas con cuadro para cargar tu barra de acción ya que tienes esa barra cargada que tiene hasta 2 o si usas el limit break especial que lo tiene a eric de cajón pero le puedes reasignar la materia que concede esa habilidad a cualquier otro personaje te da tres barras que se llama reenfoque es el limit break y ya con esas tres barras puedes ejecutar tres acciones aunque las acciones más poderosas se llevan dos barras entonces también tienes que empezar esta cuestión de micro administración es decir en este momento me conviene más usar un objeto me conviene más usar un hechizo me conviene más usar un hechizo de ataque o un hechizo de soporte me pongo por ejemplo prisa o haste a mí mismo se lo pongo un compañero de la party o le pongo silenciar a un enemigo también cuántos puntos de magia tengo puedo uso fuego normal fire o uso fira o uso firaga que son las versiones evolucionadas de los poderes y firaga ocupa 22 puntos de magia entonces quizás sólo puedo usarlo una vez y ya me quedaría sin magia entonces mejor uso el fire o el fira que gastan 4 o 10 puntos de magia respectivamente y aparte me alcanza para usar cure o cura o curaga entonces es un combate muy muy de pensarse las primeros enemigos pues si te los puedes pasar apretando cuadro pero conforme llegas a boss fights o peleas con jefes mucho más elaboradas y más complicadas pues empiezas a notar toda la complejidad que puede tener este sistema tus habilidades o magias dependen de qué materia tengas equipada la materia es maco condensado en una forma de esferita y dependiendo qué armas qué objetos y qué tengas qué armadura tengas equipada son los slots o los huecos donde puedes asignar materia las armas las puedes mejorar conforme vas subiendo de niveles te van dando puntos para tus armas entras a un submenú donde puedes asignar habilidades puedes comprar habilidades adicionales pueden ser más puntos de ataque más puntos de defensa hacer más daño crítico cuando tengas la vida baja y más huecos o más ranuras para asignar materia conviene seguir siempre mejorando las armas porque se ajustan a diferentes tipos de situaciones el por ejemplo con cloud el sable de mithril ayuda mucho a la magia pero la buster sword ayuda mucho al ataque físico entonces inclusive aunque vayas avanzando y ya tengas más espadas no está de más seguir prestandole atención a tu espada inicial porque todavía tiene bastantes usos yo no me la quité inclusive las peleas finales con el jefe final la usé la buster sword porque me daba mayor ataque físico con cloud los demás pues también tiene tifa tiene diferente selección de guantes barret diferente selección de ametralladoras y aere diferente selección de báculos y también tienen habilidades especiales y tienes que usarlas entre más las uses dentro de los combates se va llenando una barra y cuando llega al 100% ya tienes memorizada esa habilidad eso quiere decir que aunque cambies de arma no vas a perder esa habilidad en específico porque ya la interiorizó tu personaje así que por lo menos usar todas las armas hasta que se llene esa barrita para ya tener ese menú de habilidades de armas pues conviene bastante y entra de nuevo esta cuestión de la micro administración porque me conviene más hacer un hechizo que gasta puntos mágicos pero puede hacer más daño o me puede ayudar en esta situación en específico o me conviene más usar una habilidad de arma el otro gran mecánica de combate es el aturdimiento el stagger ahora los enemigos aparte de su barra de salud tienen esta barra de aturdimiento hay ataques especiales que son los enfocados los focus shot focus strike en la embestida de cloud que van justamente al daño de stagger cuando esta barra se llena el enemigo queda aturdido y si ahí le añades el hechizo de alto que es la evolución del hechizo de haste se queda esa barra de aturdimiento básicamente frenada entonces tienes libertad total para atacar 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 esa barra es muy importante por eso también la materia de evaluación que te permite conocer las debilidades elementales de cada enemigo es muy importante porque con eso vas a saber que les hace más daño por ejemplo llegas a una zona del reactor 5 donde te sale el mantis te empiezan a partir el orto entonces les echas evaluación te dice esa materia de evaluación que son débiles al hielo le echas un hechizo de hielo se llena su barra de aturdimiento los matas en menos de un minuto entonces es importante de nuevo conocer bien al enemigo para ajustar tus estrategias y por eso tener materia balanceada el hechizo eléctrico que le favorece bastante a barret pues es muy bueno para las máquinas el hechizo de fuego para los enemigos humanos el de viento para los wyverns y obviamente los hechizos de curación funcionan mucho mejor con a eric que va a mantener a tu party siempre saludable y la gran pregunta aquí es ¿y hay invocaciones? sí sí hay invocaciones pero funcionan un poco diferente no las puedes llamar cuando tú quieras tienen un uso muy específico durante peleas que se prolongan o cuando tu vida alcanza cierto nivel bajo se empieza a cargar esta barra y ya que se llena puedes invocarlos tampoco están todos 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 los summons porque no es una fracción pero si hay summons que no esperé que estuvieran en esta primera parte pero no te los van a dar cómo vas avanzando en la historia parte de usar la materia de evaluación también es llenar las peticiones que hace chatly un personaje que te va a asignar pruebas de bueno no pruebas pero te va a pedir que lo ayudes a su investigación entonces muchas de tus acciones en batalla van a desbloquear estas peticiones que hace chatly conforme vayas desbloqueando esas peticiones te va a invitar a unas sesiones de realidad virtual donde puedes pelear contra shiba el chocobo gordo y un summon bastante bastante padre que es el summon que todo mundo estábamos esperando ya con eso es más que obvio a quién me refiero que es posiblemente una de las peleas más difíciles del juego y cuando los derrotas pues chatly te da esa materia dentro de la exploración normal jesse te da a ifrit y en el reactor 5 puedes encontrar la invocación de chocobo colmugol y en preventa te daban a carbuncle y te daban a cactuar y a chocobo al pollito chocobo entonces esas son las invocaciones en el vr te dan a shiba a chocobo gordo a leviatán y al otro summon que es un dragón majestuoso y tienen también para poderles pedir que ataquen más fuerte necesitan usar las barras de acción que se comparten entre toda la party y cuando se van o matan al personaje que los invocó se despiden con un ataque masivo que hace bastante daño los limit breaks tienes de dos opas tienes el normal que todo mundo tiene y cuando vas al coliseo en world market puedes ganar un segundo limit break para cada uno de tus personajes es decir a eric barrett tifa y cloud entonces vale la pena porque esa es la pregunta más válida porque todo lo demás es sólo fluff y podemos sentarnos a discutir acerca de las teorías de qué significa al final especular de qué va a venir después si esta vez a eric va a tener un destino diferente qué significa que sefirot salga tan tan antes a como era en la historia original y eso está padre y bonito y saben que me gusta platicar de eso y quizás podríamos armar un una discusión amena ya full spoiler con con pixel y con gorditos para discutir las potenciales ramificaciones de este remake pero al final de cuentas la pregunta con cualquier videojuego es vale la pena gastar más de mil pesos en él en este caso en particular yo diría que sí es un juego lleno de acción es un juego que se ve hermoso es un juego muy divertido y si tienes una conexión personal con el juego original porque lo jugaste en play 1 te lo prestaron después lo compraste en digital ahorita en play 4 lo jugaste en pc como sea porque ha habido ports y ports de final fantasy 7 o viste la película si tienes alguna especie de conexión va a ser un viaje todavía mucho más gratificante el soundtrack por sí solo vale la pena es muy evocativo en cuanto oyes la música regrabada no nada más es a métele las viejas pistas y no volvieron a grabar la música y se oye brutal se oye espectacular las expresiones de los personajes volver a visitar esos lugares que están tan grabados en nuestra memoria y si por hacerles del destino lo jugaste hace 10 años y ya no te acuerdas qué pasaba pues bueno vas a descubrir muchísimas cosas nuevas entonces yo diría que sí es un rpg sencillo es un rpg accesible tiene un modo fácil por si no quieren sufrir en los combates cuando lo acabas la primera vez te desbloquean el modo difícil si quieren un verdadero reto que te quita el uso de objetos ahí sólo te puedes curar con hechizos entonces le mete todavía más presión porque si se te acaban los puntos mágicos pues ya no puedes usar un éter para rellenar tus puntos mágicos o ya no puedes usar un phoenix down para revivir a alguien caído entonces que te quiten los objetos en el modo difícil se pone peliagudo o sea ese sí ya es para aventureros de verdad los cinemas son gloriosos la historia te atrapa los personajes son carismáticos y obviamente pues si tienes esa conexión con la historia al final te va a mover ciertas fibras y te va se te va a quedar la cabeza dando vueltas de qué realmente significa porque el papel de los whispers es una lucha contra el destino es una lucha de es que esto tiene que suceder así porque esta es la historia canónica pero ahí hay cambios entonces ya cada quien decidirá si es algo muy inteligente por parte de nomura y de su equipo aceptar que esto es un remake y jugar con la idea de qué significa un remake y hacer un meta comentario al respecto o si simplemente quieren la historia tal cual era sin alteraciones sin nada lo hemos estado jugando en stream ya estoy subiendo los vídeos también aquí al canal de the fortress entonces quieren revivir esos streams para ver los cinemas o para escuchar la plática que tuvimos pues adelante lo pueden hacer y creo que todavía nos faltarán yo creo que otros 8 o 10 streams de final 7 porque es largo le pega si haces todas las misiones secundarias y más cosillas yo creo que me llegó creo que a 40 horas ahorita ya va más porque ya he rejugado muchas cosas pero el primer playthrough fue como de 41 42 horas aprox lo puedes bajar si no repites ciertas cosas si no haces todas las misiones pero en promedio yo creo que oscila entre 35 a 40 horas fácil si 35 sin hacer ninguna de las side quests en los capítulos que son como más abiertos y 40 cuando haces todo 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 y si no te matan los jefes y todas esas cuestiones pues vas ahorrando tiempo así que por mi parte ha sido todo te invito a que dejes en los comentarios si ya jugaste final fantasy 7 te gustó no te gustó te gusta más el original hubieras preferido que no cambiaran cosas tienes expectativas de qué va a suceder con la siguiente parte de final fantasy 7 remake y por supuesto si te gustó esta reseña pues también me haría muy feliz saber si así fue nos vemos de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en el canal de twitch para jugar varias cosas viene de las of us parte 2 entonces también lo vamos a estar jugando y también todavía si gustan pueden ver arte geek lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche a través de beat me los programas de junio quedaron muy bien entonces como consejo vean beat me todo junio porque quedaron chidotes esos programas creo que han sido de los mejores porque también ya agarramos ya habíamos agarrado ritmo para ese entonces pero bueno cuídense nos vemos próximamente en otro vídeo bye bye